Hola a todos los miembros de comunicación, a toda la gente que nos está viendo desde el canal de YouTube. Fede, gracias por esta conferencia. Ahora estábamos en la nueva modalidad. Estamos a un metro de distancia, tenemos cubrebocas, pero es que no se escucha bien. Pero bueno, les agradecemos mucho. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Va, Fede? Bueno, pues la primera pregunta es de tu DNI. Ahora que América te ha comprado tu cláusula de sesión ha aumentado, que todo el mundo está al pendiente de ti. ¿Cómo piensas corresponder a la confianza? ¿Buscan el título de goleo quizá? No, creo que eso estaría muy bueno también para darle toda la alegría que me transmite la afición. Pero yo creo que haciendo el mayor esfuerzo con mis compañeros, tratando que gane en América, creo que ese sería el mejor aporte. Muy bien, ojalá que sí. Esta pregunta es del periódico Milenio. En menos de un año te ganaste a la afición y a la directiva. ¿Qué haces para no perder el piso y cuál es tu promesa para el próximo torneo en el que se espera que seas una figura? Sí, tenés razón. Me he ganado a la afición en poco tiempo y bueno, yo lo agradezco mucho porque se agarraron mucho cariño conmigo y bueno, yo lo trato de agradecer en la cancha con mis mayores esfuerzos. Y nada, para el próximo torneo espero hacer algo para la mejor manera. Sé que va a ser difícil porque los rivales ya no me conocen, pero yo creo que trabajando duro se puede lograr el mayor rendimiento. Ok, perfecto. ¿Escuchó bien? Tuve un poquito más el trato. Ok, perdón, estamos en prueba de trato un poquito más alto. ¿Sí? Esta pregunta es de Linaje Aguilar. ¿De quién, quién de los jugadores ha sentido mucho apoyo? ¿Quién te respaldó cuando llegaste a la América? Bueno, cuando llegué a la América, el primero apoyo que recibí fue de Bruno, Emma y Guido. Que bueno, siempre lo cuento, que cuando llegué me invitaron a la casa a cenar y bueno, fue un lindo recibimiento y lo aprecio mucho porque bueno, es difícil venir de otro país y más siendo muy joven como lo soy. Y la verdad que eso me va a quedar, esa marca me va a quedar la ayuda que me dio en ello. Y nada, fueron básicamente ellos tres. Ok, perfecto. ¿Qué piensas de los uruguayos que te ven como el siguiente referente de la delantera e incluso creen que puedes llegar a nivel de Cavani y de Suárez? Esta pregunta es de ESPN. No, bueno, es un halago, ¿no? Que pueda ser el sucesor de Suárez y Cavani, pero creo que hay mucho delantero de gran nivel y que hoy en día están en la selección. Y nada, creo que puede haber muchos Suárez y mucho Cavani. Y nada, yo trato de hacer lo mío, paso a paso, de entrenar y bueno, si se da... No sé si hoy se va a dar como Suárez o Cavani porque bueno, son unos cracks que ellos están haciendo mucho. Y nada, yo como te digo, estoy haciendo lo mío y nada, me enfoco en hacer lo mejor día a día. Muy bien, estoy seguro. Te vas a llegar. Esta pregunta es de Fox Sports. Luego de haber firmado por cuatro años con América, ¿Europa ya pasa segundo plano? Sí, yo no pienso en Europa. Yo estoy muy feliz acá. América no tiene nada que envidiarle al equipo de Europa, así que todo jugador desea dar ese salto. Pero yo me enfoco día a día acá porque bueno, es una institución muy grande, es la Maratia de México. Y nada, como te digo, tenemos las canchas preciosas, el gimnasio, todo, tenemos para dar el mejor rendimiento. Y nada, Europa va a llegar, algún día a llegar. Muy bien. Esta pregunta es de Grupo Azir. ¿Estarías de acuerdo en disputar un torneo de pretemporada a partir del 4 de julio? ¿O crees que lo mejor sería no exponerse hasta que arranque el torneo? No sé eso, pero yo creo que no estaría, no es la mejor forma porque bueno, estamos recién arrancando, ya falta poco para el 4 de julio y hay que acostumbrarse todo de nuevo a la cancha, a la pisada, al que el físico vuelva a hacer lo que era antes de la pandemia. Y yo creo que sería demasiado arriesgado porque bueno, después, 20 días después empieza el campeonato y bueno, yo creo que se arriesga el físico y no estaría bueno. Ok. Esta pregunta es de Campo Deportivo. Con la renovación de tu futuro inmediato aclarado, ¿cuáles son los próximos objetivos, cuáles son tus próximos objetivos dentro del club y el siguiente paso en selección ahora que viene la Copa América el siguiente año? Nada, como te dije en la pregunta pasada, es dar mi mejor rendimiento acá, ayudar al equipo sea con goles o bueno, donde me toque estar, pero trataré de ayudar con, bueno, ya delantero, necesita goles, vive de gol, pero bueno, buscaré mi mejor rendimiento para ayudar al equipo. Y bueno, el tema de la selección, no pienso en eso, en la selección porque bueno, ya ahora ya me toca la mayor y creo que hay demasiados delanteros muy buenos y bueno, creo que la selección llegará en su debido tiempo, ¿no? Ok. Esta pregunta es de Muiti Medios. Al hacer valida la opción de comprar, América conoció como el mejor 24 del Vista Bien. ¿Consideras que puedes usar la altura o incluso superarlo hecho por figura, como Oribe Peralta, que incluso te gasta con ese mismo club? ¿Qué piensas de esto? No, yo creo que bueno, te agradezco todo lo que me dicen, pero no creo ser el 24 de la historia porque bueno, Oribe Peralta es un crack, tiene mucha trayectoria en esto del fútbol y él ha ganado campeonatos, ha ganado muchos títulos y bueno, yo por ahora no he ganado títulos, me quedé con la fina del año pasado, pero bueno, como te digo, trataré de sacar mi mejor versión y bueno, y tratar de ganar títulos. Esperemos que este año, ahorita y siempre, ganemos. Y ya, la última pregunta es de Marca Claro. Pebe, desde el 2003 América no tiene un campeón goleador. ¿Te sientes con la capacidad para ser el hombre que termine con esa racha de pocos goles en delanteros del América? Sí, trataré de trabajar para buscar el campeón de goleo, pero yo creo que Henry, Roger, ellos también están preparados para ser campeón de goleo. Yo creo que todos los delanteros que estamos hoy en día acá, quieren ayudar con goles y nada, creo que yo, bueno, yo, Roger y Henry también están preparados porque son un excelente delantero y bueno, están en un nivel muy grande y nada, creo que los tres queremos aportar muchos goles y bueno, trataremos de buscar el campeón de goleo. Sí, que se compita, pero dentro de la América, ¿no? Claro, siempre en la competencia te lo saben, saben que es muy linda esa. Muy bien, pues, muchas gracias a todos. Pebe, no sé si quieras darle un mensaje a todos los medios de comunicación, a la afición, decirles que ya estamos de vuelta, que ya están entrenando, por fin. ¿Algo que les quieras compartir? No, a la afición le quiero mandar un mensaje que, bueno, ya empezamos de nuevo, estamos tratando de encontrar la mejor versión de todos nosotros para sacar la mayoría de victorias y bueno, tratar de ganar el título. Pues, muchas gracias, Pede, gracias a todos los medios, a toda la gente que nos está siguiendo en las conferencias. Yo creo que ahora sí va a ser el nuevo formato, ya que estamos aquí en el club, ya que están entrenando los jugadores. Les recordamos que se queden en casa, que el Club América te acompaña y pues muchas gracias, Pede Villa. Gracias a todos.